Hola, corazones. Bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, obediente y tarotista, y hoy os traigo esa tirada general. Vamos a comenzar con el signo de Virgo para el mes de noviembre. Y, como siempre, vamos a ver todo lo que le va a suceder a Virgo en el terreno sentimental, en la salud, en el trabajo y, como no, en la economía. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo, dentro de lo posible, intentaré aclarar dicha duda. Vamos a comenzar con el trabajo, Virgo. Y antes de comenzar, recordaros que no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes vídeos. Comenzamos con los que no tenéis trabajo. Vamos a ver, Virgo. Mes de noviembre triunfo para vosotros en el trabajo. Vais a tener dos oportunidades. Hablan de dos oportunidades. Hablan de dos caminos. Vosotros tenéis que escoger. Entonces, va a haber cambio importante en toda esta situación. Yo os diría que os quedaréis con la primera oportunidad. Bien, pero esto vosotros lo tenéis que ver, Virgo. A mí me marca oportunidad positiva, positiva en el trabajo. Oportunidad de cambio, de estabilidad y demás. La primera oportunidad. Os veo mucho movimiento también en este trabajo. Hay mucho movimiento en este trabajo. Entonces, salen cartas muy, muy, muy positivas para vosotros, Virgo. Os digo que sí. Dos oportunidades en el mes de noviembre, aunque la firma se dará más adelante. El caso es que en el mes de noviembre, vosotros ya sabéis, o ya es un hecho, que vosotros vais a entrar en ese lugar. Así marca el tarot. Ya me contaréis, Virgo. Ya me contaréis. Vamos a seguir con los Virgo, que sí tenéis trabajo. Vamos a ver, Virgo, que sí tenéis trabajo. Hay alguien que ha querido quitaros fuerza dentro del trabajo, quitaros valor. Vosotros habíais estado muy confuso porque no sabíais por dónde venían las cosas. Pero esta persona es como si ella, y digo ella porque creo que es una mujer, es como si ella se delatara sola. Hablan de ciertos fallos que ella va a cometer, como que se va a delatar sola esta persona. Entonces ha habido aquí como un pequeño conflicto con esta persona. Y dicen las cartas que cuando esto suceda, llega la calma, lo que es dentro del trabajo. También os tengo que decir, Virgo, que a vosotros os van a proponer dentro del trabajo una oportunidad de cambiar. Pero vosotros tenéis la decisión. Vosotros sois los que tenéis que decidir, una oportunidad de cambio. Cambio de turno, cambio de algo. También mejor remunerado, también os lo digo. Y vosotros tendréis que decidir si de verdad queréis este cambio o no lo queréis. No hay una presión. No me hablan las cartas de una presión en ese cambio. Pero a lo mejor vosotros, por el horario, por lo que sea, igual no os viene del todo bien. O igual veis que es un poco así como que podría afectar a lo mejor a vosotros, en vuestra vida personal, en otras cosas, el cambio de horario. Entonces vosotros eso lo tenéis que ver muy bien. Vale, Virgo, entonces, yo no veo cartas negativas. Yo veo cartas positivas que es la persona que a lo mejor a vosotros os ha estado molestando dentro del trabajo, quitando valor. Digamos que esta persona se delataría sola, bien, como que dejaría de molestar, por vergüenza, por lo que sea. Y que a vosotros os van a dar la oportunidad de elegir un cambio en lo que es dentro del trabajo y un cambio mejor remunerado. Bien, Virgo, ya me contaréis. Vamos a seguir con los Virgo, que también estáis trabajando, pero en este caso que estáis trabajando por vuestra cuenta, los que tenéis un negocio. Vamos a ver. ¿Por qué os veo separando cosas, Virgo? Os veo separando cosas de lo que es el negocio, o separando personas, o sacando personas, en este caso si tenéis un negocio. Si tenéis sociedad, podríais iniciar algo vosotros solos. Hablan así, como de que vosotros en el mes de noviembre tomáis una decisión en este aspecto. Pienso que marca mucho esta situación. Si vosotros estáis en sociedad con alguien, como que hay una persona que, por lo que sea, vosotros no... No os interesa. Entonces aquí dicen las cartas que a vosotros os interesa a lo mejor coger vuestro camino solos y dicen las cartas que vais a tomar una decisión. Muchas decisiones a tomar. Creo que la decisión es la correcta, por lo que yo estoy viendo aquí. Os diría que es la correcta. Y si es familia... Es que si es alguien familiar, aunque sea alguien que sea familia política, que sea familia política, que esto... Ahora vamos a ver, que lo penséis muy bien todo. Que lo penséis muy bien. Que toméis la decisión que tengáis que tomar. Que si vosotros iniciáis vuestro camino solos, os digo que a mí sí me sale una recompensa. Sale una firma también muy importante. También podría ser perfectamente, este Virgo, que lo que es dentro del negocio que tengáis, os ofrezca algo, pero a vosotros. A vosotros. No en sociedad, a vosotros. Y tendréis que tomar una decisión también. Bien. La decisión es positiva. Yo veo que finalmente vais a firmar a partir de la segunda quincena de noviembre. Y la firma, esta firma, sea cual sea la decisión que toméis, es positiva. Si os lo digo. Así dicen las cartas. Virgo, ya me contaréis. Vamos a seguir con vuestra economía. Vamos a ver cómo va a estar vuestra economía a lo largo del mes de noviembre. Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver, Virgo. Estáis un poquito nerviosos por algo, eh, Virgo, relacionado con el tema económico. Os vais a hacer un desplazamiento para querer solucionar algo, pero ese desplazamiento y esas cartas que os vais a llevar una, no sé, mala noticia, o como que algo nos sale bien en todo esto. Hay una salida muy importante de dinero, Virgo. Una salida muy importante de dinero y que, digamos que, es que si vosotros tenéis pensado hacer un desplazamiento a solucionar algo relacionado con lo económico, todo lo relacionado con ese desplazamiento es en las cartas que sale mal. Que ese dinero, que vosotros no podéis coger ese dinero, o algo así, o que no podréis solucionar esa situación. O sea, que es la que no se puede. No es que podáis, más adelante es que no se puede. Entonces, claro, aquí hay como una pequeña mala noticia, pero en relación a papeleo, ¿no? Relacionado con un dinero que vosotros queréis coger, queréis arreglar, o algo así. ¿Bien? Eso es lo que está marcando bastante. Entonces, tened cuidado con las salidas fuertes de dinero, sobre todo las salidas fuertes de dinero relacionadas con inmuebles. Hablan pagos fuertes con inmuebles. Bien, entonces, la economía hay que prestarle bastante atención y andarse con cuidado, Virgo, a lo largo del mes de noviembre. Bien, ya me contaréis. De todos modos, si no os sentís identificados, os animo a que miréis, Virgo, vuestro signo ascendente. Vamos a seguir con lo que más nos gusta, y os gusta que es el tema sentimental. Como bien sabéis, voy a dar una pinceladita de lo que va a suceder en este terreno, porque en breve subiré los vídeos especiales del amor y ahí lo veremos todo más a fondo. Comenzamos con los Virgo, que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo, que estáis solteros. Estuvisteis aquí una temporada, Virgo, como atrapados en una situación, muy estancados, muy que queríais salir de esta situación y no podíais salir. Pero llega el momento de cambiar vuestra vida, llega una persona, digamos, hablan de un camino importante, hablan de un camino importante, hablan de una persona que llega como... La primera persona que llega, te voy a decir, Virgo, que es una persona muy pasional, hablan de una persona muy pasional. Estas dos personas, yo diría, Virgo, que os llevarían al mismo sitio, os llevarían al mismo camino. Una de ellas es muy pasional, la otra es diferente, ¿no? Totalmente diferente, más calmada, más de otra manera, una persona más tranquila, una persona que ha sufrido, una persona que viene de una relación muy, muy, muy tóxica, frustrado, frustrada. La segunda, ¿bien? La primera pasional y la segunda el perfil que os estoy dando. Las dos os llevan al mismo sitio, al mismo destino, pero claro, con las dos no os podéis quedar. Aunque una de ellas tiene más obstáculo que otra, yo os voy a decir que os quedéis con la persona que... La persona que tiene un obstáculo es la persona que finalmente, digamos, estará más por vosotros. Entonces, que puede ser el obstáculo que yo os he dicho, ¿eh? El obstáculo de una persona que viene de una relación bastante tóxica. Que no, en este caso, tendría que decir, Virgo, no te dejes llevar por la pasión, por la exclusividad. No te dejes llevar por eso, porque en este caso, dicen las cartas, la persona más calmada, la persona que viene de una relación muy, muy tóxica, que lo ha pasado muy mal, que tiene ciertos obstáculos, es cierto, pues esta será la persona que es importante para vosotros. Aunque las dos os lleven al mismo sitio, pero esta persona veo como más afín a vosotros. Virgo, de todas maneras, estas son cosas que lo veréis vosotros y en la tirada especial del amor veremos esta situación y muchas más, más a fondo. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados oficialmente y los que estáis en convivencia. Como bien sabéis, los Virgo que estáis de novios, los que estáis cada uno en vuestra casita, los miraremos aparte. Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver, Virgo. La cara y la cruz. Hablan de dos situaciones en vuestra vida, ¿no? Hablan de dos situaciones. Vuestras cartas, Virgo, de mira, de verdad que están raras, raras, raras. Vamos a ver. Virgo, vosotros, la pareja que tenéis al lado, porque esto puede ser a la inversa perfectamente. Aquí lo que dicen las cartas es, y esto a mí me jode verlo porque yo sé que Virgo lleva arrastrando una temporada de que sí, de que no, de que ahora estoy bien, de que ahora estoy mal, y que vuelva yo a ver esto aquí. O a esto se le da una solución que dicen las cartas. Uno de los dos, uno de los dos, tiene que tomar una decisión. Ya. No puede seguir como está, pues, por egoísmo, por beneficio, por... Es lo que están transmitiendo. Que uno de los dos tiene que tomar una decisión. Y en este caso, Virgo, si no sois vosotros, los que tenéis que tomar una decisión será vuestra pareja. Pero hay que tomar una decisión. En esta... En esta relación. Muchos obstáculos en vuestra vida, ¿eh? Se avecina muchos obstáculos en nuestra vida. Aquí dicen las cartas que hablan de decepciones. Uno de los dos se va a decepcionar con el otro por cosas... También hablan de cosas ajenas, de acciones, de acciones ajenas, acciones que no esperas de la pareja. Aunque no te afecten a ti, pero que no esperas como persona, valores y demás. Entonces hablan de mucha decepción en vuestra relación, Virgo. Entonces, dejadme ver una cosa, porque yo es que de verdad que vuestras cartas... Yo creí que ya estabais o iniciabais una etapa... Voy a miraros una cosita, Virgo. Lo que os decía, que yo pensaba que comenzabais ya una etapa... Diferente, ¿no? A la que habíais pasado, pero pienso que no habéis cerrado todavía este ciclo, ¿eh? Vamos a ver. Ojo, Virgo. Repito, esto puede ser a la inversa, ¿eh? Todo lo que yo diga aquí, no solo Virgo, para todos, es que puede pasarle a la inversa igual. Bien. Alejamiento, hablan de un alejamiento. Ahí separación, Virgo. Me está saliendo separación, ¿eh? Y ahora yo sí tengo que decir, y por eso he decidido miraros bien esto, porque hay una decepción grande, hay una separación. Es que marca claramente una separación. Y aquí están, para los que estéis casados oficialmente, que me salen movimientos de papeles de por medio. Así me marca. Así me marca, Virgo, entonces... Aquí me sale uno de los dos, a raíz de la separación, buscando como personas del pasado. A raíz de la separación, buscando personas del pasado. O personas que estaban en vuestra vida, entre comillas. Entonces, a mí no me gustan las cartas que salen para vosotros, Virgo, realmente. Pero a mí es que para muchos de vosotros me está saliendo separación. Sale clarísimamente. No os voy a engañar. De todas maneras, en la tirada especial del amor miraremos esta situación y muchas más, más a fondo. También os digo, y a ver si esta separación es definitiva o no. Yo para muchos de vosotros sí la veo definitiva, ¿eh? Sí, yo lo digo. Evidentemente, no todos vais a estar en esta situación. Está clarísimo aquí. No todos los Virgos se van a separar, ¿no? Para unos será definitiva. Para otros no será una separación definitiva. Será algo momentáneo. Y para otros de vosotros ni siquiera habrá separación. Por eso os digo que muchos de vosotros miréis vuestro signo ascendente. Bien, porque seguramente que no os sintáis identificados con esta tirada. Bien, ya me contaréis, Virgo. Vamos a seguir con los Virgos que estáis de novios. Los que estáis cada uno en vuestra casita. Vamos a ver, Virgo. Hay muchos miedos. Hay uno de los dos que todavía piensa, o es muy joven, o piensa, o su mentalidad es de juventud, de mirar a otras personas, del tonteo, del tristreo y demás. Entonces hay mucha duda aquí. Hay mucha duda. De momento yo os diría, Virgo, no os alarméis, perdón, no os alarméis, no vayáis por delante. Sí, es cierto que estáis ante una persona que le gusta el coqueteo y demás, que le gusta, que le miren, que la miren. Pero no pasa más de ahí de momento. Entonces yo os diría, Virgo, mantener la karma, que todavía no está pasando lo que es, digamos, la línea roja, ¿no? Entonces tenéis calma porque esta persona puede cambiar de cara a futuro. Bien, no os alarméis todavía. De todas maneras, en la tirada especial del amor, Virgo, veremos esta situación y muchas más a fondo. Ahora sí, vamos a ver, Virgo, lo que nos recomienda el tarot para vuestra salud. Yo quiero que le prestéis atención a todo lo relacionado con líquidos. calor, Riego, sanguíneo y demás. Quiero que le prestéis atención a eso. Dicen las cartas que vosotros podríais tener cambios y vosotros vais a notar los cambios en vuestro cuerpo, en vuestro organismo. Y que si esto es así, hablan de mucha presión sobre vosotros también, que si esto es así, pues que le prestéis atención a todo lo relacionado con circulación, Riego, sanguíneo y demás. Bien, ya me contaréis, Virgo. Ahora sí me despido y como siempre os digo, que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de noviembre fabuloso.